Yo quiero comenzar el espacio con una gran preocupación. Lo que está pasando en el sistema penitenciario acá en San Francisco de Macorís es grave. Se entendía que después del desorden que se vivió hace unas semanas en la cárcel pública, en la fortaleza, de acá de San Francisco, eso iba a cambiar y nosotros íbamos a durar un buen tiempo sin hablar de ese penal porque en ese penal se tocaron los extremos, armas de fuego, negocios, armas blancas y la muerte de un prestamista, de un recluso con armas de fuego. Una corrupción extrema rampante dentro de una cárcel, algo nunca visto. Yo creo que solamente la victoria se le asemeja a las mazmorras de la cárcel de la fortaleza acá en San Francisco de Macorís. Bueno, pues, las autoridades entendían que cambiando las autoridades del penal, cambiando la alcaldesa, la alcaldesa del penal, los conflictos, el desorden iba a estar resuelto. Bueno, pues, al parecer, no ha sido así y la situación está peor que nunca. Los reclusos grabaron un video. Este video está circulando en todas las redes sociales y ellos acusan a las nuevas autoridades del penal de abusos, de maltratos y de vejámenes, según este recluso que después es apoyado por los demás. Dice, esto es un abuso, nos tratan como animales, nos tratan como perros, esto no lo aguanta nadie. Siempre se habla de que cuando se vio a la norma, se comete una infracción y eres posteriormente procesado y condenado, lo que se busca con el sistema penitenciario es, a través de la pena, reeducarte y después reinsertarte a la sociedad en un verdadero sistema penitenciario, pero en unas mazmorras, como esta, una pocilga, porque eso es una pocilga, un trato totalmente inhumano, independientemente de que hayan cometido una infracción, que hayan violado la norma penal, eso no justifica bajo ninguna circunstancia, el trato vejatorio y el modus vivendi de seres humanos. Bueno, pues, los reclusos hacen un llamado a la sociedad, a los medios, para que alguien intervenga y actúe en consecuencia, porque al parecer la situación es sumamente precaria y grave en ese penal acá en San Francisco de Macorris. Veamos. Vamos. Yo quiero hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia formalmente. Dame un segundo, no lo hagan de aquí. Viste algo en la red de aquí, juega. Allá. Allá, güey. Deme un segundo para hacer pobregar. Señores, deme un segundo para bregar. ¿En los tres? ¿Qué, con el mandato te lo olvide? Pues sí, compañero. Como te doy en cierre. Eh, allá. Voy a bregar, que gente. Brega, brega, brega. Estamos haciendo pie en el año muy cercano. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Joel Guzmán. Soy un recluso. Usted es condenado a la pena máxima. Sucede que los abusos de la cárcel que se están cometiendo ya van demasiado de tralimitados. Aparte de quitaros la visita, nos tienen secuestrados totalmente. Y esto está pasando ahora mismo, ahora mismo, aquí en la cárcel de San Francisco, en el bunque de San Francisco. Nos tienen a todos secuestrados aquí. Nos están tratando como perros, como animales. Nos están tratando como gente, como gente sin escrúpulos. Porque ahora metieron un alcalde nuevo, un dirigente del sistema BTP, nuevo sistema penitenciario, que está abusando. Tu familia viene a traerte una compra y tú sabes lo que hace ese verdugo. Ese hombre agarra y se roba la compra que te trae tu familia. Hace que le va a mandar para acá y la compra que te trae tu familia se queda con ella. Entonces te la cambias por compra y la que da el gobierno a rojo y pollo y vaina y se la trae a uno. Aquí hay un recluso que vive aquí al lado mío, en una acelda al lado mío, que le trajeron una compra de 5 mil y pico de pesos. Ese hombre está abusando. Nos tienen como un abuso totalmente. Nos metieron bomba para acá. Nos metieron bomba lacrimógena. Nos están dando él. Nos partieron palitos en él en los cantados para que no podamos abrir, para que no nos puedan sacar porque estábamos tocando cabellos malos. Nos tienen secuestrados totalmente. Yo les voy a mostrar cómo es que a nosotros nos tienen aquí. Les voy a mostrar cómo es que a nosotros nos tienen aquí. Esto es para que ustedes vean, miren, miren la habitación. Miren donde yo tengo que dormir obligatoriamente porque allá arriba hay una gotera en el techo que no deja dormir a nadie. En el piso, uno no puede dormir en el piso porque la gotera, entonces tengo que hacer esto. Miren el baño. Esos no son baños ni condiciones para una gente, ni una persona, ni nadie. Miren cómo está el calor soportante. El calor soportante. Y esto es diario, esto es diario, miren, miren, miren. Esto es el calor soportante y esto es diario. Esto no es ahora. Entonces, atiendan. Miren lo que hace el alcalde. Miren lo que hace el alcalde. Luego de que viene y se toma la compra de la gente, miren lo que hace. Viene aquí, mira. Y coge un pique con nosotros. Y entonces, trae ya la compra aquí. Mira, mira, trae ya la compra aquí. Trae ya la compra, mira. Aquí lo que haremos es preso secuestrado, mira. Es un preso que está ahí al frente. Es un preso que está ahí al frente. Tres años me tienen aquí secuestrado sin infamemia. Tres años. Es un preso. Yo tengo dos años aquí, secuestrado sin infamemia. Es un preso. También yo tengo dos años aquí. Tenemos los alcalde, el alcalde está abusando. Se está liquidando con las compras de los presos y de todo. Es un preso que está ahí al suelo. Mira, tiró la compra en el suelo y le metió palito de fósforo a los candados. Le metió palito de fósforo a los candados, tiró la compra en el suelo. Ese hombre está abusando ya demasiado. Sí, me mandó los dos voces. No tanto yo tenía la situación que yo tenía aquí adentro, sino todos los reclusos que estamos aquí. Estamos todos en la misma condición, sufriendo de calor. No tenemos agua para beber. Nos están tratando como perros, nos están tratando como animales. Entonces, ¿tente? ¿Tente? Bueno, ahí está la situación. Una situación grave, calamitosa, en las mazmorras, porque eso no es una cárcel. A Dios que nos libre a nosotros de cometer una infracción, de violar la norma y de caer en una de esas mazmorras. El sistema penitenciario de República Dominicana es una posilga. Es una posilga con algunas excepciones, con algunas cárceles que están dentro del nuevo sistema penitenciario. Porque hay algunas cárceles que están dentro del marco de la normalidad. Pero eso es una mazmorra. Eso es una posilga. Con un trato inhumano. Los tratan como animales, de por Dios. Aunque se entiende que las cárceles no son un hotel, no son un resort tampoco, porque usted violó la ley y tiene que pagar la pena. La pena es un sufrimiento impuesto por el Estado a quien vio a la norma. Pero tampoco no para llegar a esos extremos. No puede ser, no debe ser. Amigas y amigos.